Claro que sí, ya ustedes saben bien, Luisito Quispe, a seguirle haciendo bailar Estamos listos para bailar, los solteros enamorados Esta canción dice corazón delicada, recordamos nuestra juventud ¡Vamos bailando! Como dice Luisito Quispe ¡Vamos, manito, bailamos! ¡Ahí estamos! ¡Eso, eso, eso! ¡Vamos a ver con Luisito Quispe esa noche! ¡Sí, con la manita enamorada! ¡Vamos ahí! ¡Rico! ¡Sí, sí! ¡Como alegría bailamos! ¡Vamos! ¡Otra vez! ¡Vamos ahí bailamos! Desde que te conocí, mi vida, fuimos amigos y nada Pasa el tiempo cada día, nos enamoramos Esa mirada de tus ojos, cultivaron a mi corazón Nunca me imaginé que el amor, que llegue al corazón ¡Vamos! Yo a ti te entregué, le llave, fuerte mi corazón Cuídalo, amalo, mi corazón es delicado Yo a ti te entregué, le llave, fuerte mi corazón Cuídalo, amalo, mi corazón es delicado ¿Dónde están los solteros enamorados? ¡Vamos las manos, arriba! ¡Bailamos, manitos, arriba! ¡Bailamos, bailamos! ¿Vamos a ver esta canción? ¡Ey! ¡Una bombita bailamos! ¡Esa canción solo lo baila la gente, juventud, solteros nada más! ¡Eso! ¡Una bombita bailamos! ¡Uñicioso ecuatorado! ¡Una bombita bailamos! Por aquí, mi amor, venga bailar, por aquí, venga bailar ¡Venga, llora, venga! ¡Vamos bailando, lo hicimos así! ¡Claro que sí! ¡Vamos a ver! ¡Es el ánimo, es el ánimo! ¡Sí! ¡Sí! Dejé de conocí mi vida, fuimos amigos y nada Pasa el tiempo, cada día nos enamoramos Esa mirada de tus ojos cautivaron a mi corazón Nunca me imaginé que el amor Yo a ti te entregué, le llave de mi corazón Cuídalo, amalo, mi corazón es delicado Yo a ti te entregué, le llave de mi corazón Cuídalo, amalo, mi corazón es delicado ¡Lévate la mano, solteros! Por aquí, San Rupito Mazarelo, bailamos Yo a ti te entregué, le llave de mi corazón Cuídalo, amalo, mi corazón es delicado Yo a ti te entregué, le llave de mi corazón Cuídalo, amalo, mi corazón es delicado Por la manita, arriba, palmitas, arriba, palmitas, arriba, piscosos Así se baila por Luisito, que dice nada, gente tímida, secuatoriana Para fiestas de pleno, bailar y gozar Están listos para bailar los secuatorianos Con la manita seguimos, con la manita seguimos Donde están los ilusionados de amor Traicioneras y traicioneritas Esta canción ¡Bailamos! 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 ¡Aquí! ¡Aquí! ¡Dónde está la gente de Huey, aquí! ¡Trongares! ¡Una bombita bailamos! ¡Ven qué parte de mí! ¡Gente de la suena bailando! ¡Uuu! ¡Una bombita! ¡Opa! Ilusionados de tu amor, de tu hermosura Deje trabajo, deje mi hogar, por complacerte Había planeado el matrimonio, casarme contigo Te descubrí de tu maldad, tú me engañabas Y ya no quiero casarme, prefiero terminar Antes que me arrepientas, tú no me mereces Y ya no quiero casarme, prefiero terminar Y ya no quiero casarme, prefiero terminar Yo quiero dar a tu hermosura y más solteros enamores Saquen la mano, grupos masaleres, los cerveceros Saludito de corazón ecuatorianito Saludito de corazón ecuatorianito Deje trabajo, deje mi hogar, por complacerte Había planeado el matrimonio, casarme contigo Te descubrí de tu maldad, tú me engañabas Ya no quiero casarme, prefiero terminar Antes que me arrepientas, tú no me mereces Ya no quiero casarme, prefiero terminar Antes que me arrepientas, tú no me mereces Ya no quiero casarme, prefiero terminar Antes que me arrepientas, tú no me mereces Ya no quiero casarme, prefiero terminar Antes que me arrepientas, tú no me mereces Si yo no quiero saber de nada, que se vaya de una vez Vete de mi lado, lárgate, dicen las canciones Otra vez, bailamos Donde todos los amorcitos traicioneros para cantar Corazoncitos, por favor Donde toda la gente de Juana, se ocumbe, juega Escucha por aquí, aprende un paso de lo insisto Dice, habla marico, arriba bailamos Vamos a aprender a bailar, caballero, mira, mira, mira Con la marica, arriba bailamos Hombre, mujer, en las palmas, arriba Hombre, mujer, en las palmas, arriba Cantamos Vamos aprendiendo a bailar, por favor Seguiendo el ritmo, por favor Solamente así, mira Así vamos Con la marica, arriba bailamos Vamos ahí Deja su marito arriba Los que están grupos bajarán de las manos, arriba Bailamos, bailamos El verdadero secuestro llano, muy licioso Dice Otra vez No supo esto, razoncito esta canción Vamos cantando enamorados Con alegría bailamos enamorados, mujeres muy liciosas Nunca pensé enamorarme de un amor que no me quiera Nunca pensé alucinarme de un amor que no me amé El amor que yo sentía El amor que yo sentía Eso nunca valoraste Y ahora que me perdiste Tú no vales nada Tú ya me perdiste No sufres, corazoncito No vale la pena Este amor no te quiere Encontrarás otro amor No sufres, corazoncito No vale la pena Este amor no te quiere Encontrarás otro amor ¿Dónde están los tantos mundos? Saludos a este grupo, por favor Manos arriba, bailamos Solo los sienten Cuantarán en la juventud Vamos bailando Eso Yo quiero ganar de todos los solteros Enamorados, muy liciosos Contra de Vamos a vivir ¿Dónde están los solteros? Bailamos Una bombita Bailamos, bailamos Nunca pensé enamorarme De un amor que no me quiera Nunca pensé emocionarme De un amor que no me hace El amor que yo sentía Eso nunca valoraste Y ahora que me perdiste Tú no sabes amar Tú ya me perdiste